En aquel tiempo los escribas habían bajado de Jerusalén y decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Puede parecer un poco misteriosa esta afirmación de Jesús de que hay un pecado que no se va a perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a la blasfemia contra la Virgen María también, es decir, que Él, Jesús, no es Hijo de Dios. En el nacimiento de Jesús, en la concepción de Jesús, entraron dos, la Santísima Virgen y el Espíritu Santo. Negar que Jesús es Hijo de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es blasfemar y negar la divinidad del Espíritu y la paternidad, es decir, el Padre fecunda, la fecundación de la Virgen María es a través del Espíritu. El Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Por lo tanto, de lo que está hablando aquí el Señor es precisamente de su propia divinidad. Vaya, no sale. Ay, es la alergia que ya empieza, se ve que estamos pronto cerca de la primavera. Bueno, creo que este es el punto de partida de este Evangelio de hoy. El Espíritu Santo es quien hace concebir a la Virgen María. Jesucristo, concebido por obra del Espíritu Santo, es verdadero Dios. Negar esto, negar la divinidad de Jesús, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Bien, esta es la primera parte. Pero hay una segunda parte que es mucho más evidente y que es muy interesante. Dice Jesús, todo reino en guerra civil, toda casa en guerra civil, no puede subsistir. Yo digo, estamos en guerra civil, estamos en guerra civil, dentro de la iglesia me refiero. Estamos en guerra civil. No es una guerra civil cruenta. No hay sangre, no hay matanzas con sangre. Hay descalificaciones, a veces calumnias. Es decir, hay una guerra civil. Y justamente la guerra civil interna en la iglesia es por este motivo. Hoy la guerra civil, como casi en el principio de la iglesia, es debido a la divinidad de Jesús. Esta es la batalla. ¿Es Dios o no es Dios? No me refiero a que hoy alguien en la iglesia niegue la divinidad de Jesús, no. Pero estamos haciendo, algunos están haciendo de Jesús, o quieren hacer de Jesús una especie de, entre comillas, rey constitucional, una figura decorativa, que tiene muy poca importancia y muy poca influencia. Es un representante. ¿Cómo quieren hacer eso? Vaciando de contenido su enseñanza. Y cuando se dice, Jesucristo dijo, pero vaya usted a saber si lo dijo. O en el caso de que lo dijera, hay que interpretarlo, hay que entenderlo. En aquella época la gente era de una manera. Hoy somos distintos, no podemos seguir con las normas de entonces. O bien, bueno, sí, Jesucristo lo dijo, pero estaba condicionado, condicionado por su circunstancia, condicionado por su cultura, condicionado quién sabe por qué, hasta por sus miedos. Por lo tanto, tenemos que purificar el mensaje de Jesucristo. Esto es vaciar de contenido la divinidad de Cristo. Esto es hacer de Cristo rey, repito, un Cristo constitucional, o sea, una figura meramente representativa. Lógicamente, ante esto, hay una parte del pueblo que reacciona y dice, esto no es verdad, esto no puede ser, no podemos aceptarlo. Jesucristo es Dios, con todas las consecuencias. Es Dios. Sus palabras no pasarán nunca. Sus enseñanzas no pueden ser modificadas por nadie. Nadie está por encima de Jesucristo. Esa es la guerra civil. La guerra civil es que vas a un sacerdote y te dice, esto no es pecado, bajo otro sacerdote dice que sí. La guerra civil es que en una iglesia se accederá a la liturgia de una manera y en otra iglesia, quién sabe lo que se celebra. Esto es la guerra civil. La guerra civil es que en un sitio te dicen, no puedes comulgar, si no estás en gracia de Dios, y en otro sitio te dicen, va, esto no tiene importancia, comulga tranquilamente. Esto es la guerra civil. Es decir, lo que el sentido común dice para cualquier cosa, para cualquier empresa, país, institución, un reino en que recibir no puede sobrevivir, lo estamos viviendo en la iglesia. Nuestras dificultades son con el mundo, con el demonio, pero estas han sido las dificultades de toda la vida. No son nuevas. Podrán cambiar algunas cosas, ¿no? Pero en el fondo son siempre las mismas. De alguna manera para esto estamos preparados, o deberíamos de estarlo. Lo que no estamos preparados es para la guerra civil. Es decir, la iglesia necesita presentar un mensaje ante un mundo secularizadísimo, muchas veces, la mayor parte de la vez es indiferente y a veces también agresivo. Necesita presentar un mensaje coherente, un mensaje fiel a los orígenes, no un mensaje que me acabo de inventar. Que a mí me parece que, porque he tenido esta mañana como una idea brillante y ahora voy a hacer la misa aquí bailando unas sevillanas o una sardana. Yo creo que esto digo yo, me parece que, esto no es serio. Repito, esto genera la guerra civil. ¿Cómo vamos a presentar a un mundo agresivo o indiferente un mensaje cuando no estamos de acuerdo ni siquiera en ese mismo mensaje? Cuando unos dicen una cosa y otros dicen otra, esto es la guerra civil. ¿Es de extrañar que el mundo cada vez más se aleje de esta iglesia en guerra civil? ¿Es de extrañar que incluso muchos, empezando por los más jóvenes, pierdan el interés por esta iglesia y cada vez vaya menos gente a la iglesia? Tenemos un problema de tal gravedad y de tal magnitud que repito, son las palabras del Señor. Un reino en guerra civil no puede sobrevivir. Si no, estamos unidos y unidos en torno a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Unidos en torno a la palabra de Dios intocable y unidos en torno a la tradición de dos mil años de la iglesia que de forma coherente y continua ha interpretado esa palabra de Dios, este reino en guerra civil no puede sobrevivir. Muchas veces nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta está dada, la da el Señor. Un reino en guerra civil no puede sobrevivir. O sea, para que el reino sobreviva tiene que estar unido, unido en torno a Cristo. Unido creyendo y confesando, practicando, aunque seamos pecadores, la divinidad de Cristo. Si cometemos un pecado de blasfemia contra el espíritu, que es lo que en el fondo, consciente o inconscientemente, muchos están cometiendo, negando la divinidad de Cristo en la práctica, ese pecado, dice Jesús, no puede ser perdonado y el reino se encuentra en guerra civil. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.